Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Ya sabéis que cada vez que empiezo con bienvenidos a Zona de Guerra es porque voy a traer un Wargame y efectivamente en esta ocasión voy a traer eh dos GM Pacific ¿Vale? De Draco Ideas. Es un Wargame basado en cartas eh tienes que formar tu mazo eh bueno eh la verdad es que está bastante chulete un como he dicho antes un jueguecito de un Wargame de cartas un deck build se puede decir en el cual pues pues nada pues en esta ocasión es eh la Guerra del Pacífico y este juego le tenemos casi casi al completo solamente nos faltaría el el dos GM que no llegamos en su día pero tenemos hasta pues el libro de de escenarios que son un huevote ¿Vale? Estos son un montón para hacer la campaña y en esta ocasión pues como vamos a jugar el dos GM Pacific pues jugaremos la campaña del Pacífico que consta de cinco semanas recuerdo creo que son cinco cinco escenarios puede ser puede ser sí sí unos cinco escenarios ¿Vale? Y eh os voy a enseñar pues cómo se montan cómo se juega y y todas esas cosas que ya sabemos muy bien pues venga vamos al tablero vamos a montarlo y vamos a la explicación de si por venga hasta ahora pues venga ya puesto sobre el tablero eh pues vamos a ir organizando ya todo el tinglao una cosa que no he hecho que se me ha olvidado eh bueno no es que se me haya olvidado sino que os lo dije mal que os dije que venían cinco escenarios en el libro de campaña ya mentira o sea viene por lo menos quince ¿Vale? Eh son un huevo a ver son tenemos aquí pues tenemos tres y tres seis y tres nueve tres y bueno y más uno dos tres cuatro cinco seis cinco perdón cinco otros cinco ya son diez y diez pues aquí tenemos trece y aquí tenemos eh dieciséis diecinueve ¿Vale? Tenemos diecinueve escenarios para jugar en el juego base este de Pacific. El 2GM Pacific. Y después en el ciclo de campañas que os lo enseñé antes pues aquí hay pues unos cuatrocientos mil ¿Vale? Aquí hay un montonazo. Por lo menos se puede jugar con los rusos y y con los ingleses creo que también bueno algunos más. Como os dije lo tengo prácticamente completo excepto a excepción del eh 2GM táctics que ese sí que no lo tengo. Bueno pero bueno ya ya saldrá digo yo yo creo que sí volverá a salir en en su día pero bueno eh bueno aquí tenemos el libro de nexos ¿Vale? En el libro de nexos pues son las reglas pero más extendido porque aquí nos viene pues qué es lo que hace cada sobre todo. Qué es lo que hacen los aviones, cómo funcionan. Eh también cómo funcionan los transportes y también pues qué es lo que hace cada cada token ¿Vale? Que que podemos añadir a lo a las cartas. Que esto ya lo iremos viendo poco a poco. También vienen las reglas del juego en solitario. Que esto tiene miga. Esto tiene bastante miga ¿Vale? Pero bueno. Eh venga vamos a ir por aquí. Os voy a enseñar qué es lo que viene el contenido de la caja ¿Vale? Pues viene aquí con un montón de mazos. He tenido que quitar la he tenido que quitar la cuna porque si no no me cabe ¿Vale? Eh pues aquí vemos lo de el estado mayor ¿Vale? Tenemos un montón de cartas con puentes eh trincheras. También tenemos resumen del modo solitario que este vamos a tirar mucho de ello. Tenemos por aquí también eh cartas de de apoyo para esto es para los japoneses ¿Vale? Ya vemos por aquí que viene el símbolo de los japoneses. Aunque los japoneses de blindados poco ¿Eh? Muy poquito. Porque ellos de blindados tampoco es que los necesitasen. Entonces no tenían blindados como tal ¿Vale? Eh bueno eh también ya iremos viendo qué significa cada cosita de las cartas. Bueno, puedo decir que por ejemplo esto de aquí es su coste para bajar a mesa ¿Vale? Y la artillería, artillería entre aérea, pues más artillería por aquí, más cañoncitos eh más cañoncitos, aquí tenemos operadores de radio, aquí tenemos lanchas, bueno, pues ya vemos que aquí pues tenemos de todo un poco ¿Vale? Son un montón de cartas, no sé, no, ya no me acuerdo ni cuántas cartas tenía esto, no sé si eran 300, 400 cartas o algo así ya. No, no, no me acuerdo ya, no me acuerdo. Pero bueno. Eh yo las tengo todas enfundadas, ¿Vale? Todo, todo, todo enfundado porque se le sobetea mucho, ¿Vale? O sea, hay que sobarlas mucho y y entonces es recomendable pues ponerle unas funditas porque con el ácido de de los dedos al final terminas por destrozarla. Eh en la campaña de Kickstarter venían también con unas cajitas ¿Vale? Para que podamos guardar pues nuestros mazos hechos con yo no sé pues por ejemplo de de los japoneses o o de los americanos o de los rusos lo que lo que queráis al fin al cabo ¿Vale? Bueno, cositas, cositas. Esto, esto de aquí no lo vamos a utilizar ¿Vale? Esto es para que veáis que hay un montón de cartas nada más. Eh voy a voy a apartar esto y vamos a ver ya el tema seriote de cómo hay que montar voy a quitar esto también de cómo hay que montar el escenario ¿Vale? Pues para montar el escenario en el libro de campañas ¿Vale? Pues eh aquí en la primera campaña que es la de wake ¿Vale? Que es la que vamos a jugar eh ya nos dicen que eh lo primero de todo es que este escenario se juegan sin generales. El bot nunca juega con general ¿Vale? Nunca. Solamente nosotros. En caso de que sea necesario ¿Vale? Ahora bien. Bueno aquí. El jugador defensor coloca las cartas de río junto en el eh justo en el centro del campo de batalla. Cruzando su horizontal ¿Vale? Cuando el cual es el el defensor. Bueno pues el defensor viene aquí eh pone por aquí vamos a ver en japonés es el atacante ¿Vale? El ejército americano es el defensor. A ver tal y como está dispuesto ahora mismo el tablero eh el americano que está en la parte de aquí de la derecha ¿Vale? Es el defensor con lo cual vamos a poner ya la zona de río y lo que nos vaya pidiendo para ir ya poniendo esto a tono. Pues venga, vamos a ello. Eh vamos a coger por aquí, vale. Lo tengo por aquí, ¿Vale? Las de río, vamos a ver, hay que ponerlo eh justo en la horizontal pues será aquí en el tercero, ¿Vale? Pues en el tercero, pues lo ponemos pues en el tercero. Vamos al defensor que lo pone, pues lo ponemos por aquí, ¿Vale? Esto va a hacer de pista de aterrizaje de los aviones. Así que ese va a ser un puntito de control que nos vamos a tener que hacer. ¿Vale? Estas son cartas de terreno. Son indestructibles, ¿Vale? Y eh eh por aquí no se puede pasar. En teoría no se puede pasar. Y esto de aquí que veis es eh la torre de control, la torre de la radio, ¿Vale? Que ya un poquito más adelante nos dice que lo tenemos que poner, así que lo pongo ya porque es absurdo tener que esperar. ¿Vale? Pues una vez hecho esto, ¿Vale? ¿Vale? Nos dice que a continuación el jugador defensor coloca la torre de radio en una de las casillas de su tercera línea, ¿Vale? Pues una, dos y tres, ya está colocado, así que ya está apañado. Eh que podía tirar los dados para ver dónde lo coloca tal, pues sí, pero sabéis que vamos a ahorrar un poquito de tiempo porque a veces eh esto se vuelve un poco un poco casino, ¿Vale? El el tema del bot. Así que todo lo que pueda amenizar un poquito, pues mejor. Vale, pues venga, continuamos. Eh a continuación el jugador bla 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 a la pista de aterrizaje, ¿Vale? ¿Veis? Aquí lo dice. Eh la torre de radio, su tercera, ¿Vale? Donde desee, donde desee junto a la pista de aterrizaje, así como dos cartas de trinchera en su segunda y o tercera línea, ¿Vale? Pues aquí sí que voy a tirar los dados, ¿Vale? Porque sí que no sé, no sé dónde va a caer. Y vosotros diréis ¿Y cómo colocas tú eso? Bueno, pues aquí en el manual, ¿Vale? Viene una tablita de colocación de terrenos, ¿Vale? Pues eh vamos a coger los dadetes. Vamos a coger por aquí los dadetes. Si los encuentro, claro está. Aquí. Los dadetes y esto eh si lo veis por aquí, ¿Vale? Lo tengo como está ahora mismo el tablero, ¿Vale? Entonces cada casilla pues indica una de las casillas de de este tablero. Pues venga, eh pues, por ejemplo, este va a ser eh pues yo que sé, las unidades, por ejemplo, y este las decenas, ¿Vale? Pues venga, vamos a tirar, vamos a coger nuestra calavera y que sea ella quien decida. Pues venga. Pues ha sacado eh a ver, hemos dicho que el eh blanco eran las decenas, ¿Vale? Un siete, pues en la tercera línea, un nueve, pues se va al último, a la última, no, a la última casilla, no, sería aquí. Bueno, de todas formas, como tiene que ser en su segundo, su tercera, ¿Vale? Pues lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Así de claro. Pues vamos a coger una cartita de trincheras, ¿Vale? Y la ponemos aquí arriba del todo. Vale, perfecto, pues venga, vamos ahora a utilizar la otra que nos dice que puede ser en la segunda, pues ya en la segunda, vamos a tirar los galetes y a ver por donde sale. Pues cuarenta y nueve, que evidentemente cuarenta y nueve sale, sale justamente en mi zona, no vale, con lo cual eh me lo voy a plantear de otra manera. Me lo voy a plantear de otra forma. Vamos a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿Vale? Ocho. Pues voy a coger un dado de ocho caras, lo voy a tirar, y donde salga de aquí, pues, pues ha salido, ¿Vale? Dame un momentito que busque por aquí mi galete de ocho caras, y vamos a ello. Pues venga, vamos a tirar el galete por aquí. Pues uno, ¿No? Pues nada, por la trinchera, pues lo ha tocado ahí. Y ya está. Así, no lo quitamos esto. Apañado. Muy bien. También vamos a poner en este lado de aquí eh la carta de estado mayor, ¿Vale? Y la carta de estado mayor eh japonés lo pongo pues en el lado izquierdo. Muy bien, pues esto lo voy a apartar, la calavera. Ya no nos va a hacer falta. De momento. Y ahora, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a seguir leyendo las inscripciones para ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos pide el el escenario que nos viene por aquí y dice, vamos a ver, el ejército americano actúa como defensor, ejército japonés como atacante. Vale, eso ya lo sabemos. El eh americano mazo de ochenta puntos, ¿Vale? Esto de aquí hay que obviarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos aquí para partidas en solitario, ¿Vale? Aquí nos está diciendo que tenemos que tener un mazo, en este caso, como eh la IA va a jugar con los americanos, pues necesita dieciocho cartas independientemente de los puntos, ¿Vale? Eh lo que ha hecho ha sido coger eh el mazo de infantería, el mazo de de artillería, el mazo de de blindados, el mazo de de objetos y apoyo y demás, ¿Vale? Y eh he hecho varios mazos, he mezclado y he cogido cartas de cada uno, ¿Vale? Entonces me ha salido pues lo que vemos por aquí, ¿Vale? Para acelerar un poquito este proceso, pero por lo menos que sepáis cómo va. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que estos son eh cañones de artillería, ¿Vale? Entonces, habría que crear un mazo con los cañones de artillería. Otro mazo para estos que son los los objetos de ayuda para para los soldados o o para eh intentar cambiar un poquito el escenario, por ejemplo, eh yo que sé, que llueve o cualquier otra historia y hace que no haya eh línea de visión o minas o cosas así, ¿Vale? Entonces, esto, pues lo mismo, en otro mazo. Pin, 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 ¿Vale? Y esto es infantería, que como veis ahí, el icono de infantería, ¿Vale? Pues que eh pues he hecho lo mismo, he cogido todos los de infantería, eh he cogido, mezclado, y aquí lo tenemos, ¿Vale? Y ahora, ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ya que tenemos esto, ya que estamos con esto, voy a voy a barajar bien este este mazo, ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlo por aquí, vamos a hacer así, y vamos a ir, vamos a intentar mezclarlo lo mejor posible, ¿Vale? Dame un segundín, que la están peinando así, asá, ¿Vale? Hay muchos de infantería, como habéis visto, creo que son eh dieciocho cartas de infantería, y también tiene trece cartas de de apoyo, ¿Vale? Que eso también nos nos va a afectar nos puede afectar bastante dependiendo de de lo que haga la ¿Vale? Bueno, pues venga, ya lo tenemos por aquí, vamos a barajar ahora, vamos a darle un buen meneo. Un buen meneillo, así, vamos a hacerle así, asá, y por el otro lado, y vale, pues vamos a cortar por aquí, y ya lo tenemos, ¿Vale? Pues este ya estaría, ¿Vale? Pues el mazo de estos ya estaría, ¿Vale? Ahora vendría pues el mazo de los japoneses, ¿Vale? O sea, yo, solamente puede incluir unidades de infantería y aviones, no puede utilizar cartas de terreno, ochenta puntos, ¿Vale? Pues eh como yo no puedo utilizar cartas de terreno, ¿Vale? Para poner ahora mismo, pues entonces eh estoy fastidiado, ¿Vale? Pues aún así. ¿Cómo funciona el tema de los puntos? Bueno, pues los puntos, los puntos vienen en la parte superior izquierda de cada carta, que también vale para el coste de activación, ¿Vale? Es como las Magic, ¿No? Hay un coste de activación y pa'lante. Pues esto lo mismo. Como veis, pues yo ya tengo aquí todo mezclando, he cogido también algunos aviones. Un par de aviones. Eh creo recordar que había cogido un par de aviones. Puede ser, puede ser, puede ser. Eh combustible para los aviones, que iremos viendo cómo funciona. Si a mí me suena, ¿Ves? Aquí tenemos otro. Y bueno, pues mucha infantería, ¿Vale? Porque al fin y al cabo, y otro bien, mira, no me acordaba yo que había cogido otro. ¿Vale? Y aquí hay un total de ochenta puntos, ¿Vale? No puede haber más, tiene que haber ochenta. Puede haber menos, pero eh más no, ¿Vale? Entonces, aquí tengo los ochenta puntos, voy a barajarlo, bien barajado, y tengo cartas de apoyo, tengo aviones, tengo infantería, y y ya está, porque no puedo tener nada más. ¿Vale? Pues venga, voy a pegar por aquí un meneo, cortamos por aquí, y que sea lo que tenga que ser. Perfecto, perdonad si meto mucho la zarpa, de hecho, yo creo, yo creo que voy a hacer una cosa. Voy a traer un poquito más para acá. Así lo tengo todo más a mano. Porque si no, después va a ser un poco eh que tengo por aquí la tarjeta de de estado mayor, ¿Vale? Lo voy a traer un poquito más para acá. Que en realidad las tarjetas deberían de estar en las esquinas de la o sea, en las partes centrales de de los laterales de del tablero, pero es que si no, no podemos verlo, ¿Vale? Pues venga, vamos a dejarlo por aquí. Eh ya lo tengo todo perfecto, todo apañado, venga, continuamos eh con esto, pues con esta historia, ¿Vale? Ahora dice que el jugador japonés es el jugador inicial y comienza la partida con siete puntos de activación, ¿Vale? Y esto se me ha pasado. Eh la IA va a empezar con cinco puntos de activación. Vale, pues los cinco, los puntos de activación es eh los puntos que se van a utilizar, ¿Vale? Para, para eh eh para poder bajar cartas, ¿Vale? La artillería, la infantería, o lo que se tenga. Bueno, pues entonces, vamos a coger por aquí. Uno, eh dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Venga. Ya cojo por aquí, ¿Vale? Ya tengo por aquí los siete, para que lo veáis. Ya tengo por aquí los siete. Y ahora vamos a coger pues los cinco de la infantería, o sea, de la infantería, del enemigo. De los americanos, vamos a ver, dos, cuatro, mira, cinco. Ha cogido justo cinco. Ok. Por aquí. Y listo, listo. Y iremos viendo qué significa cada toque. Eso sí. Voy a poner una cosa aquí, ¿Vale? Eh que creo que está está fuera del tablero, ¿Vale? Pero en la parte superior tenemos eh un unos marcadores, unos cuadrados, ¿Vale? Que indican el turno. Yo voy a poner esto, ¿Vale? Para indicar eh que turno estamos, pues mejor para saberlo porque si no me voy a perder y no puede ser, ¿Vale? No, en vez de eso voy a poner uno de estos, por ejemplo, ¿Vale? Un token de estos. Eh tengo varios, entonces, me da igual uno que otro. Pues venga, vamos a poner ese que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Todavía no vamos a empezar porque aún nos quedan muchas cosas que poner. Muy bien. Pues venga, eh listo. Eso, lo que vamos a hacer ahora es seguir leyendo para ver qué es lo que nos indica. Eh se me ha olvidado una cosita, ¿Vale? Eh coloca cuatro cartas de terreno natural siguiendo las reglas de colocación. Vale. Eso no lo he enseñado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues nos vamos a las reglas. ¿Vale? Y tenemos que tirar un dadete. ¿Vale? Un dadete de diez caras. Tiramos un dadete y dependiendo de lo que salga en el dadete, pues colocamos un lago, un bosque, una selva, o sea, selva, centos, o montañas, y después tiramos el dadete de diez caras, o sea, los dos dados de diez caras para indicar a ver dónde se pone, ¿Vale? Esto es un poco vamos a dejarlo un poco. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí, no quiero decir nada más. Eh venga, pues vamos a tirar el dadete de diez caras. Eh vamos a tirar este mismo, ¿Vale? Tiramos. Vale, ha salido un ocho. Un ocho significa que es una montaña. Vale, pues tenemos que coger una montaña. Eso lo tengo yo por aquí. Dame un segundo y tenemos que hacerlo así cuatro veces. A ver, montañita, montañita, vamos a ver si tenemos por aquí puentes, escombros, escombros, ruinas, túneles, ruinas, zulos, bosque, que por detrás tenemos la selva, vale, río, que por aquí tenemos setos, más bosque, selva, setos, setos, río, río, mar, río, río, bosque, selva, setos, selva. Vale, pues entonces debe estar aquí a la vuelta. Lago, montaña. Bueno, pues venga, ya tenemos por ahí la montañita. Perfecto, pues venga. Montaña. ¿Dónde se va a colocar la montaña? Pues vamos a tirar el los dadetes de diez. Estas van a ser eh las decenas y estas las unidades. Pues venga. Veintidós. Pues veintidós. Tenemos el dos. Y tenemos el dos. Pues la montaña se va a colocar aquí. Pues la montaña la colocamos pues mismamente así. Da igual que esté mirando pa pa este lado, que esté mirando para el otro. Bueno, venga, vamos a colocarlo así. Toma el viento. Bien. Vale. Eh venga, vamos a tirar otra vez la de diez a ver qué es lo que toca. Pues vamos allá a sacar un cuatro. Un cuatro es un bosque. Pues vamos a ver. Tengo yo por aquí algún bosque. Tengo por aquí algún bosque. Tengo un bosque. Por aquí. Pues venga, bosquecito. ¿Dónde? Pues vamos a tirar. Eh lo mismo. Las decenas son eso blanco. Las unidades del otro. Pues el cincuenta y cuatro. Pues cincuenta y cuatro que es eh un dos, tres, cuatro, cinco, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, vale. Cinco, vamos a ver dónde está esto. Vale, perdonadme que os he comentado una cosa mal. Eh os había dicho que la tabla tenía que estar en horizontal y tiene que estar en vertical, ¿Vale? Perdonadme que eso lo he dicho. Yo, pero bien. Así que habíamos sacado antes veintidós, con lo cual serían dos. Eh tendría que ser. A ver, el dos que viene por aquí, pues sería eh eh. 0, 1, 2, ¿Vale? Y después el dos que sería 0, 1, 2. Pues la montaña vendría ahí. La montañita vendría aquí. Ahora vamos a tirar por el bosque. Habíamos dicho 54. Pues 54. Eh venimos por aquí y decimos pues a ver nueve, ocho, siete, seis, cinco, ¿Vale? Y ahora el cuatro que es en la cuarta línea, ¿No? En la quinta línea. Pues sería eh esta no, esta tampoco, esta tampoco, en la siguiente, aquí, ¿Vale? Aquí sería. Pues venga, el bosque sería aquí. Perfecto, pues lo ponemos por aquí así, aunque sea, bueno, vamos a ponerlo así al revés. Y vamos a volver a tirar el dadete de de diez caras. Vamos a ver qué es lo que toca ahora. Un nueve. Un nueve creo que también es una montaña. Juego, arco, las montañas, ¿Eh? Venga, vamos a ver montañita. Va a estar difícil este escenario. Montañita. Pues venga. Montañita que vamos a tirar, acordaros, este decenas, este unidades. Eh dieciséis. Pues venga, vamos a ponerlo en el dieciséis. Eh ¿Qué sería? Pues uno. ¿Vale? El uno que ya habíamos sacado. Y a ver, sería cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues habría que ponerle ahí. Vamos a poner a montañita, ¿Vale? Aquí. Pues le ponemos montañita ahí. Muy bien. Y ahora vamos a tirar el último para ver qué es lo que toca. Vamos a coger el dadete este y es. O un cinco. Con un cinco tenemos unos setos. Vale, nuestros setos los tengo yo por aquí preparados. Y eh vamos a tirar los gadetes. Vamos allá, vamos a ver. Y sacamos un veintidós. Vale, no vale. Porque ya está ocupado, ¿Vale? El veintidós que sería este de aquí está ocupado. Con lo cual no se pueden poner dos cartas de de terreno. Volvemos a tirar. Este no vale. Vale. Eh sesenta. El seis. O sea, sesenta. Seis. Y el cero, vamos a ver. El cero es este de aquí, ¿Vale? Y ahora el seis. No, eh perdón, perdón, perdón. El seis que sería eh en la cuarta línea sería o nueve, ocho, siete, seis, ¿Vale? Y el empieza por el cuatro, que sería, pues, este sería el cero, el uno, el dos, el tres, cuatro, y ahora sería el nueve, que el nueve nos vamos, el nueve nos vamos, el nueve nos vamos, hasta, hasta. Eh, no, el cuatro, me equivoco yo, me equivoco yo, cuatro. Este sería el cero, uno, uno, dos, tres, o sea, cero, uno, dos, tres, cuatro. Y sería el nueve, con lo cual no vale. Pues venga, hay que volver a tirar. Pues venga, veintidós, otra vez. Joder, con el veintidós, le ha dado fuerte. Pues venga, vamos a tirar otra vez, ochenta y cuatro. Pues vamos allá, el ochenta y cuatro, que sería aquí. Eh, ochenta y cuatro, y hemos dicho que era un seto, pues venga, pues lo ponemos por aquí y ya lo tenemos apañado. Pues nada, yo he tenido por aquí apartado algunas algunas de estas cartitas, pues vamos a ver, un lago, pues vamos a ponerlo aquí junto con el lago, selva, lago, lago, y esto que es un río seto, vamos a ver que tengo yo por aquí. Río seto, vamos a ver que tenemos por aquí. Seto, 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 pues vamos a ponerlo aquí junto con, vamos a ver dónde lo pongo yo a este seto, pues mira, a ver, río, pues ya está. Río seto, ¿vale? Que después no encontremos ni la mitad, ¿Vale? Pues muy bien, pues esto ya está apañado, este mazo ya se va afuera, ya no nos va a hacer falta, y ya con esto ya tenemos el despliegue de de los terrenos, bueno, también hay que comentaros una cosa, que estos son terrenos naturales, ¿Vale? Porque aparecen un arbolito, y los terrenos artificiales aparecen con un edificio, ¿Vale? Importante saberlo, esto nos da ciertas coberturas también, se puede disparar al terreno en vez de disparar a a la unidad que esté dentro, ¿Vale? Lo mismo pasa con los setos, pero hay zonas que son indestructibles, como pueden ser pues la montaña, por ejemplo, o bueno, algo es que sí se puede destruir, aunque es terreno difícil, pero bueno, se puede destruir, ¿Vale? Bueno, ya con esto vamos a continuar, vamos a continuar con lo que nos diga eh el escenario, vamos a ver, ¿Qué es lo que nos pone por aquí? Solo pueden, vale, pues a ver, el jugador japonés es el jugador inicial y comienza la partida con siete PA y cinco cartas en la mano, pues venga, vamos a coger cinco cartitas en la mano, y cinco cartitas en la mano para eh el americano, ¿Vale? Pues cogemos una, dos, tres, cuatro, y cinco, pues perfecto, pues ya tenemos por aquí un avión, por un coste de cinco para bajar, eh ya tengo aquí bastante infantería y tengo aquí una cartita de apoyo, vale, perfecto, pues ya tengo mis cartas, vamos ahora a las cartas de vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿Vale? El máximo número de cartas que puedes tener a la mano son de es de siete, ¿Vale? Pues ya tenemos por aquí esta, ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí, no quiero verlas todavía y vamos a ver qué es lo que nos va contando esto. Dice el objetivo, el defensor, contener la invasión japonesa en la isla. Vale, obtiene victoria si logra acabar con diez unidades enemigas mediante disparos. No se contabilizan las unidades retiradas o aniquiladas por cualquier otro motivo, ¿Vale? O sea, me tienen que disparar y achacarme así. Muy bien. Atacante, destruir las defensas enemigas. Obtiene la victoria si logra destruir ambas cartas de trinchera y la torre de comunicación. O sea, que me tengo que venir hasta aquí. Que esto es un terreno intransitable. O sea, no podemos pasar por aquí. Tenemos que rodearlo. Eh y después tengo que destruir esto y destruir esto. Va a estar muy difícil. Va a ser muy muy complicado. ¿Vale? Y ya con esto pues ya tendríamos yo creo que esto ya lo tendríamos montado. Defensor eh contener invasión. Vamos a ver. No puede incluir unidades de tanque ni transportes. ¿Vale? Límite de unidades de artillería a dos, ¿Vale? Que eso ya lo tiene. No puede utilizar cartas de terreno. Vale, perfecto. Eh pues, pues listo. Pues listo. No puedo utilizar cartas de terreno. Vale. Pues esto ya estaría montado. Así que ha costado montarlo, ha costado. Porque se hace un un lío que no veas. Y nada, vamos, voy a leer eh un poquito la introducción que no lo he leído. Vale, vamos a leer esta parte de aquí, de Wake, que dice, para Estados Unidos, la derrota de Penn Harbour resulta un golpe desastroso contra sus fuerzas armadas. Su declaración de guerra a el el día siguiente supuso la entrada de más países al conflicto para ambos bandos. Llegando a un total de cuarenta y tres naciones. Los Estados Unidos perdían también la isla de Wan, situada en el archipiélago de las Marianas, en el oeste del océano pacífico. Ese mismo día siete de diciembre, Japón comenzaba su ofensiva terrestre en otros puntos estratégicos del Pacífico. Siendo uno de ellos la isla de Wake. Punto de enlace entre el continente americano y las islas filipinas. El atolón de Wake con forma de U contaba con otras dos islas menores y tenía una base militar aérea y naval. Tras dos semanas de bombardeos y de combates por mar y por aire comenzó el desembarco terrestre. Vale, pues así es como comienza esta este escenario de esta primera parte de la campaña ¿Vale? Y nada, pues pues lo voy a dejar aquí porque creo que que ya en el siguiente nos vamos a meter en materia y vamos a profundizar en el tema de cómo se juega eh con el bot ¿Vale? No os quiero enseñar cómo funcionan las cartas de momento porque eso prefiero, ya sabéis, enseñaroslo mientras jugamos. Yo creo que es mucho más sencillo porque eso lo voy explicando ahora cuando vaya a jugar no vais a enterar ni del no ¿Vale? Eh entonces eh lo vamos a dejar aquí como he dicho antes eh gracias por seguirnos eh y aquellos que no estéis suscritos por favor suscribiros ¿Vale? Porque así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales tanto en Twitter en Instagram en Facebook y en por todos lados ¿Vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.